Hola y bienvenidos a Aprendamos Juntos. Este video está hecho para ayudarte a aprender las tablas de multiplicar. A continuación recitaré las tablas clara y lentamente. Así podrás escucharlas, memorizarlas y aprenderlas mucho mejor. Vamos a por ello. Uno por uno, uno. Uno por dos, dos. Uno por tres, tres. Uno por cuatro, cuatro. Uno por cinco, cinco. Uno por seis, seis. Uno por siete, siete. Uno por ocho, ocho. Uno por nueve, nueve. Uno por diez, diez. Dos por uno, dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Dos por cuatro, ocho. Dos por cinco, diez. Dos por seis, doce. Dos por siete, catorce. Dos por ocho, dieciséis. Dos por nueve, diez. Dos por nueve, dieciocho. Dos por diez, veinte. Tres por uno, tres. Tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Tres por cuatro, doce. Tres por cinco, quince. Tres por seis, dieciocho. Tres por siete, veintiuno. Tres por ocho, veinticuatro. Tres por nueve, veintisiete. Tres por diez, treinta. Tres por diez, cuatro por cuatro, cuatro. Tres por cuatro, cuatro por dos, ocho. Tres por cuatro, cuatro por tres, doce. Tres por cuatro, dieciséis. Tres por cuatro, cinco, veinte. Tres por seis, veinticuatro. Quatro por siete, veintiocho. Cuatro por ocho, treinta y dos. Cuatro por nueve, treinta y seis. Cuatro por diez, cuarenta. Cinco por uno, cinco. Cinco por dos, diez. 5 x 3 15 5 x 4 20 5 x 5 25 5 x 6 30 5 x 7 35 5 x 8 40 5 x 9 45 5 x 10 50 6 x 1 6 6 x 2 12 6 x 3 18 6 x 4 24 6 x 5 30 6 x 6 36 6 x 7 42 6 x 8 48 6 x 9 54 6 x 10 60 7 x 1 7 7 x 2 14 7 x 3 21 7 x 4 28 7 x 5 35 7 x 6 42 7 x 7 49 7 x 8 56 7 x 9 63 7 x 10 70 8 x 1 8 8 x 2 16 8 x 3 24 8 x 4 32 8 x 5 40 8 x 6 48 8 x 7 56 8 x 8 64 8 x 9 72 8 x 10 80 9 x 1 9 9 x 2 18 9 x 3 27 9 x 4 36 9 x 5 45 9 x 5 45 9 x 6 54 9 x 7 63 9 x 8 72 9 x 9 81 9 x 9 81 9 por 10, 90 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 Antes de que te vayas queríamos decirte que Si visitas nuestro canal de Youtube encontrarás vídeos muy entretenidos que te pueden interesar En la pestaña vídeo podrás encontrar todos y cada uno de los vídeos que hemos subido También te recomendamos ir a la pestaña inicio En esta pestaña encontrarás todos los vídeos ordenados por asignatura y curso Eso es todo, muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima ¿Qué? ¿Ha molado eh? Pues suscríbete al canal ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver ! Gracias.